¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bien, estáis en el buro de mis labores y yo soy Mamen. Y bueno, pues aquí os traigo otro tutorial de Globeland. Como sabéis, siempre que nos mandan algunas cositas Globeland, pues aparte del unboxing tenemos que hacer un par de tutoriales con las cositas que nos mandan, pues un poquito para dar ideas y bueno, lo que se nos ocurra. Bueno, yo pues esta vez voy a hacer una cosita así, pues como muy sencilla y bueno, pues prácticamente tampoco es para que veáis un poquito que las que tampoco se os den muy bien las manualidades, pues que una cosita fácil y sencilla que os pueda dar una idea y que se haga así una cosita rápida. Bueno, pues nada, yo voy a utilizar los papelitos de Globeland. Estos papelitos tan bonitos que decorativos que, bueno, pues me mandaron y la verdad es que es una monada. Me encantan. Y bueno, pues fijaros. Bueno, pues no sé, yo pues a ver cuál puedo yo elegir porque es que son muy bonitos, son preciosos, la verdad. Y bueno, no sé. Voy a elegir más o menos estos dos. Así, un poquito, para hacer... Bueno, a ver si me salen. Bueno, vamos a hacer un sobre. Y bueno, pues nada. Ya sabéis que estos son de 15 por 15. Y bueno, pues es más fácil hacer un sobrecito porque más o menos no hay que cortar. Es más o menos cuadradito. Entonces tampoco hay que cortar. Y bueno, ya veis que se dobla la mitad. Ahora se dobla a la otra mitad, el pico con el pico. Bueno. Tenía que haber puesto quizás... A ver, voy a poner esto. A ver si no tiro nada porque luego... Bueno, voy a poner esto así. Aquí, para que se me ajuste mejor. Bueno, pues a ver. Luego, pues mirando un poquito depende como... Este, el dibujo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo lo pongo así, pues me van los corazones así para abajo. Entonces creo que así. ¿Veis? Bueno. Pues vamos a ver. Vamos a doblar este a la mitad. Ponemos el piquito ahí a la mitad. Este otro piquito también junto ahí a la mitad. Que a lo mejor no me sale luego el sobre a lo mejor muy bien, pero bueno. Y ahora, este de arriba le ponemos ahí a la mitad. ¿Ves lo que yo os digo? Que luego siempre de aquí... Pues a lo mejor no queda tan cerradito, pero vamos a intentarlo, a cerrar lo máximo posible. Ahí, así. Bueno. Más o menos. No sé qué pasa, que es que este siempre... No me sale... Claro, es que las cosas hechas a mano tampoco pueden salir perfectas. Tienen imperfecciones, pero eso es así. Bueno, pues ya está. Así. Ahora este otro lado, pues vamos a poner el piquito este. A ver dónde tengo el pegamento. Por aquí. Que no me lo había sacado. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal pega? Porque esa otra... Bueno, pues pongo el piquito este ahí. Justamente. Entonces doblo por la mitad. ¿Vale? Así. Y ahora, pues esto también lo doblo así. Más o menos. ¿Veis? Así. Y ya pues nos quedaría... Pero en este caso... Creo que me ha quedado los corazoncillos cargos, ¿sí? En este caso... Lo tenía que haber doblado quizás menos. Porque quiero hacer una cosita. A ver. Le voy a doblar un poquito menos el pico. A ver ahí. ¿Qué tal? Porque quiero hacer una cosita. Un poquito así que sea un poquito más alto. Y... Bueno. No sé qué tal me va a salir. Porque este luego le quiero poner... A ver. Es que más o menos tengo que ir un poquito midiendo para hacer la idea que tengo yo en la cabeza. Para poder hacerlo bien. A ver. Más o menos. Bueno. Y podría a lo mejor ir... Esto lo voy a poner un poquito más alto. Y ahora... Voy a ver... Para poder... Pegar un poco esto. A ver ahí así. Un poco pegamento. Para que se quede pegadito. Ahí. Bueno. Y este piquito... Bueno. No sé. Ahora, claro. Tendría que esperar un poco a que pegara. Ahí los bordes. A ver. Y este iría... A ver. Así. Un poquillo más. Es porque tengo una idea. A ver. Bueno. Pues así podría ir. Este sobre. Bueno. Por ejemplo. Si queréis hacer... Pues eso. Pues un sobrecito. Con alguna cosita. Alguna notita adentro. Pues... Veréis. A ver. Es que... Ahí. Bueno. Yo creo que esto se ha pegado ahí un poquito. Está ahora todavía tierno, la verdad. Pero es un sobre. Bueno. Dejemos ahí que se pegue. Lo que pasa que al manipularlo. Pues se despega. Pero bueno. Como es para hacer el tutorial. Y para que vosotros veáis. Que es la idea que yo más o menos. Para que... Bueno. Si lo queréis hacer. A ver si me sale. Bueno. Ahora. Esto es como un juego. ¿Vale? Yo voy a hacer aquí una cábala. Voy a hacer así. Pues por ejemplo. Con este rotulador. ¿No? Y tengo que tener mucho cuidado. Así. ¿Vale? Esto es un 1. Ahora. Voy a poner aquí. Voy a hacer. Un 2. Ahí. A ver. Que se me olvidan las cosas. Se me ha caído por ahí algo. Vale. Bueno. Pues ahora voy a hacer aquí. Pues un 8. Sí. Está ahí. Bueno. Lo que pasa que es que. Es que. Amanazada. Bueno. Es un poquito. Y ahora voy a hacer. Pues como una raíz cuadrada. Es que. Me cuesta un poco. Porque. Está el. Al estar doblado. Me cuesta un poco. De escribir. Ahí. Vale. Pues una raíz cuadrada. Tengo que hacer. Así. Bueno. Aquí voy a poner una letrita. Una E. Aquí. Vamos a ver qué tal. Porque como está el doble C. Este. Así. La verdad. Es que. Bueno. Y ahora voy a poner aquí. Pues otro. Otro número. Bueno. Se me ha caído. Se me ha tumbado un poco. Es un 9. Ahí. A ver. Y ahora. Vale. Y ahora voy a poner otro número. Es un poco desastre. Un 8. Y luego aquí. Pues un 0. Es que como veis. Bueno. Pues es un. Yo que sé. Es un sobrecito así. Bueno. No sé si lo veis. En los números que he puesto. Así. Es un 1. Y luego está un 2. Un 8. Una raíz cuadrada. Un numerito. Uy. Uy. Perdón. Una letra. Porque son todos números. Luego. Pues un 9. Un 8. Y un 0. Bueno. Pues esto. Pues se lo entregáis a la persona. Que queráis. Pues vuestro chico. Vuestra chica. Y ahora. Pues al abrirlo. Pues. Bueno. Ahí pone. La palabra. I love you. Mirad. Es una bonita forma. Pues de. No sé. Meterle una notita. O alguna cosita. Si ahora. Como viene. Lo de San Valentín. Pues mirad. Le regaláis una tarjetita. Simona. Y un. Bueno. Pues podéis hacer un. Pues eso. Lo que pasa. Bueno. No sé si se verá bien. Porque bueno. He utilizado este. En dorado. Para que veáis como. Como es. Y bueno. Lo que pasa. Que claro. Hay que. Pues estar. Pues. Haciendo mucho esto. Porque. Para que quede bien. Y claro. Aquí. Como es. Es gordito. Pues hay que tener mucho cuidado. Pero bueno. Ya veis. Que gracioso queda. Así. Y bueno. Pues ya veis. Esto es como. Bueno. Sobrecitos. Podéis hacer sobrecitos. Vamos a hacer otro. Otro sobrecito. Para que veáis. Ya un sobre más normal. Esto se me despega. Se me despega. Porque hay que pegarlo. Hay que pegarlo bien. Bueno. Aquí estaba ya pegado. Pero. Hay que pegarlo bien. Y bueno. Que se quede pegado. Con un peso. Yo estoy utilizando. Estoy utilizando. Este. Que es. De papel. Y bueno. La verdad. Pues. Ahí así. Bueno. Vamos a poner. Este peso. Ahí. Bueno. Vamos a hacer. Otro. Vamos a hacer otro sobrecito. Para que lo veáis. Pues nada. Esto es así. Muy fácil. Veis que. Se dobla la mitad. Se dobla hacia la otra mitad. Solamente. Las marcas. Más o menos. Es para que tengáis. Es una referencia. Vale. Así. Bueno. Y ahora ya. A ver las florecitas. Que caigan. Bueno. Por delante. A lo mejor. No va a caer así. Pero. Da igual. Prácticamente. Para que queden. Las florecillas. Por ejemplo. Vamos a. A ponerle aquí. Ya veis que se dobla. Aquí. Y este. Pues se dobla. Ahí. Vale. Estos se quedan ahí. Y ahora este. Que es el que digo yo siempre. Que se queda ahí un poquito. Ahí. Para cerrar ahí el. A ver. Tengo que tirar un pelín más para allá. Esto. No sé por qué siempre se queda. De ahí ese más abierto. Ahí. Vamos a. Ahí al medio. Y. Ahí. Vale. Y ahora este. Que es el de abajo. Pues. La verdad es que. Estos papeles son gorditos. O sea que. Cuesta manejarlo. Porque son bastante gorditos. O sea que tienen una muy buena calidad. Pero mirad que sobre más bonito este con. Pues realmente con. Con las flores. Queda precioso. Veis. Ahora aquí este. Pues. Más o menos. A ver. A ver. Ahí un poquito. Más o menos. Para que quede. Así. Mirad que bonito. El sobre. Y así. Se quedaría este sobrecito. Y esto. Pues igual. Vamos a. A ver. Ahí. Todo esto. Pues para que se quede pegado. Por aquí. Y. Bueno. Así. Ahora me he pegado yo los dedos. Bueno. Sería así. El sobrecito. Y bueno. Pues ahora. También vamos a utilizar esto. Ya no lo vamos a necesitar. Y ahora. Pues mira. Tengo aquí otra cajita. De estas de. Pues bueno. De. De las que también. Pues me mandaron. Que eran. Venían dos diferentes. La otra. Pues ya la he utilizado. En el otro. Vídeo anterior. Y ahora vamos a utilizar esta. Bueno. Esta es preciosa. No lo siguiente. Veis que tengo. Este sello de flores. Tan bonito. Tan precioso. Pues nada. Bueno. Voy a utilizar el azul. Porque me encanta el azul. Y entonces. Pues vamos a. Impregnar. Esto es más. Pues eso de. De decoración. Y por ejemplo. Pues mirad. Aquí lo vamos a poner. Mirad que bonito. Así. Como un. Especie de. Como si fuera un lacre. Que bueno. Yo no tengo lacres. Pero. Si queréis. Podéis hacer. Con estos sobrecitos. Así. Para lacrar. Se me ha quedado. Ahí. Bastante tinta. A ver. Tengo por aquí. Una. Voy a quedar. Por aquí. Ahí. Voy a quitarle. El exceso de tinta. Y bueno. Vale. A ver. Donde tengo. Claro. Es que se me ha caído. Para Dante. Claro. Eso es lo que se me ha caído. Voy a. A recogerlo. Porque. Hay. Perdonar. Que lo voy a buscar. Porque se me ha caído. Claro. Tenía aquí el paquetillo. De. De las toallitas. Bueno. Perdonad. Que yo creo que. Hasta os he movido. Ahí. Bueno. Pues. Fijaros. Que bonito. La verdad. Y bueno. Pues. Ahora. Este. Le vamos a dejar por aquí. Porque luego. Le vamos a. Y luego. Pues. Fijaros. Por ejemplo. Vamos a coger esta rosita. Y bueno. Pues. También. Por ejemplo. En este. Que hemos hecho aquí. Lo de. I love you. Veis. Pues. Nada. También vamos a ponerle una. Una rosita de estas. Es que es inevitable. Que salgan los bordes. Porque ya veis. Es inevitable. Entonces. Bueno. Pues nada. Vamos a ponerle. Por ejemplo. Aquí a un ladito. Aquí. Mirad. Es que es inevitable. Es que es inevitable. O si no. Bueno. También podemos hacer otra cosa. Los bordes. Pues. Limpiarlos. Por ejemplo. Bueno. Ahora vamos. Voy a hacer por ejemplo aquí. Mirad. Aquí por este lado. Pues. Bueno. Pues a lo mejor. Para. Para dar a lo mejor. Bueno. Voy a poner el conejito. Por ejemplo aquí. A ver. Vamos a probar. Que a lo mejor. Voy a. Voy a limpiar un poquito el borde. A ver así. Para que. No sé. Voy a limpiar un poquito. Que a lo mejor. Es inevitable. De que salga. Pero bueno. Va a ser inevitable. Y bueno. Pues. Voy a ponerlo aquí. En el. Hay un lazo. En el centro. A un lado. Por ejemplo. El conejito. Entre las flores. Y podemos ir poniendo. Conejitos. Por todo el sobre. Por ejemplo. Bueno. Más o menos. He querido. Bueno. Este ya. Es como que no he apretado bien. Y ha salido así un poco. Pero es para que veáis. A lo mejor. Sí que me he cargado el sobre. De hacer tantos. Para que más o menos veáis. Y luego esta. Por ejemplo. Pues. Pone. Maxi Boku. Pues. Vamos a. A ponerlo aquí. Vamos a ver que se note. Aquí arriba. Bueno. Ya veis que yo. Estoy haciendo. Pues. Un poco. Para que veáis. Lo que se puede hacer. Aquí me he cargado un poco. Quizás. Porque es muy bonito. El papel. Pero bueno. Para que veáis. Que podéis hacer lo que queráis. Y es un sobrecito. Pues. Para dar las gracias a alguien. O meter aquí. Pues bueno. No sé. Alguna notita. A ver. Así. Bueno. Veis. Ya está pegado. Y veis el sobrecito. Hecho. Y bueno. Pues nada. Ya os digo que podéis hacer. Y podéis jugar mucho. Pues con estas cosas. Con los sobrecitos. Y bueno. Pues esto por ejemplo. Voy a coger. Para que veáis. Esto. Luego pues. Se quita. Se quita la. Con una toallita. Pues. Se quita. Aunque a lo mejor se quede un poquito de. De tinta. Que es inevitable. En el. Pues aquí. En el. Lo que es en el dibujito. Pero luego ya esto no mancha. Es que es normal que coja a lo mejor un poquito de color. Veis. Y bueno. Es para que veáis un poco que esto. Pues. Lo podéis limpiar fácilmente. Con una toallita. Si veis. Como se pone la toallita. Y bueno. Pues así. Más o menos. Es para que veáis un poquito como yo. Pues como yo hago las cosas. Bueno. Este está ahí al sol. Y se me puede. Bueno. Pues nada. Pues esto es. Hoy todo. Lo que os tenía que. Que enseñar. Y ya veis. Bueno. Pues estas cositas. Que se pueden hacer diferentes. Estos. Sobrecitos. Ya veis este. Que gracioso queda. Aquí con. Bueno. Con esa fórmula. Si la queréis copiar. Pues ya sabéis. Que es un. Para hacer un detalle. Así. Pues romántico. Y bueno. Pues nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Globelan. Voy a quitar esto así. Para que se vea mucho mejor. Muchísimas gracias a Globelan. Por. Por. Por darme estos productos. Para hacer estas cosas tan. Tan bonitas. Y nada. Y a vosotros. También. Muchísimas gracias por estar ahí. Que nos volvemos a ver en otro próximo vídeo. De cositas. De punto de cruz. De manualidades. De lo que sea. Pero ahí estaré. Muchísimas gracias. Y. Cuidaros mucho. Chao.